Bienvenidos sean todos nuestros participantes. Hoy estaremos capacitándolos con lo mejor de nuestras herramientas industriales SIFGEN en la elaboración de una repisa 3D, la cual nuestro experto SIFGEN CESAR nos ayudará a realizar el día de hoy. Esperemos unos cuantos minutos mientras se conectan nuestros participantes a lo largo y ancho de nuestro territorio colombiano. Mientras tanto saludemos a nuestro experto César, que se encuentra con nuestro acompañante el día de hoy, John, para que nos expliquen en resumen de qué tratará la dinámica de la capacitación el día de hoy. César, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos para todos nuestros participantes. Hace rato no nos veíamos. Hoy pues la buena noticia, estamos estrenando set, hoy vamos a hacer un mueble que he visto que está como muy de moda por ahí, los están vendiendo en varias partes, entonces quise traerlo el día de hoy para que lo desarrollemos. Hoy nos está acompañando John, ¿cómo estás John? Muy buenas tardes César, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Pues a ver, vamos a trabajar hoy carpintería, este es el mes del hobby, ¿verdad Antonio? Entonces hoy vamos a trabajar de la mano de nuestras herramientas SIFGEN, con nuestras tiendas Toolstore a nivel Colombia, donde ustedes van a encontrar toda esta serie de herramientas. Hoy vamos a trabajar, como les dije, solamente carpintería, entonces vamos a emplear la sierra, la caladora, lijadora, y vamos a utilizar un taladro. Entonces, digamos, las personas que están en casa y son más jovizas, si de pronto no tienen la sierra, pues con la caladora podemos hacer todo. Si no tienen la lijadora, pues lo podemos hacer con la mano. Si no tienen el taladro, pues lo pueden hacer con el atornillador, pero la idea precisamente es que ustedes se acerquen a nuestras Toolstore y encuentren precisamente todas estas herramientas a un buen precio y con el respaldo, obviamente. Recuerda, SIFGEN es una herramienta alemana, tiene tres años de garantía, durante el primer año de garantía tiene cinco servicios preventivos, y bueno, así sucesivamente, en el trayecto, en el transcurso del mes, vamos a manejar la dinámica de otras marcas que también manejamos en nuestras Toolstore. Y pues nada, Antonio, quedo de tus manos, tú me dirás cuándo arrancamos, porque pues hoy tenemos harto trabajo. Claro que sí, claro que sí, experto. Vamos a recordarle a los participantes que están ingresando que el chat de los comentarios está totalmente abierto por si necesitan aclarar cualquier inquietud de nuestras herramientas o del proceso. Nuestro experto y nosotros estamos a cargo para brindarles todo el conocimiento y que le saquen el mejor rendimiento a todas sus herramientas. Recuerden que estas herramientas tienen tres años de garantía, en el cual tienen cinco, en el primer año tienen cinco mantenimientos totalmente gratuitos con el respaldo de la marca. Ya saben que Toolstore es un distribuidor autorizado de la marca, por ende, tienen todos estos centros de monitoreo, de servicio, para que en sus trabajos, en sus talleres o en su empresa siempre estén produciendo sin parar y con todas estas ventajas de garantías. César, no siendo más, próximamente vamos a saludar unos pocos integrantes que se van uniendo. Pueden mandar nuestros saludos de la parte en la que se encuentran en Colombia o en cualquier parte y nosotros los iremos saludando e iremos contestando sus inquietudes. No siendo más, César, creo que puedes continuar. Claro que sí, pues bueno, toda la que tú decías ahorita, la idea de Zipken es que usted como empresario cada dos meses y medio pueda llevar una herramienta, esa es un mantenimiento y totalmente gratis. Entonces es un beneficio y las personas que ya han comprado Zipken pueden dar PDFs. Estamos cumpliendo a nivel nacional. Tenemos ahorita nuestras redes de PIXER a nivel Colombia, tenemos nuestros centros de servicio autorizados, nuestros servicios satélite. Entonces, como tal, usted va a encontrar un respaldo de esta herramienta en toda parte de Colombia, ¿cierto? En todos los rincones. Juntos más, yo que aquí está, por allá incluso me la he pasado últimamente en correrías visitando a la gente, capacitándola, porque esa es la labor que nosotros hacemos. Entonces, bueno, no hay más, vamos a empezar entonces con nuestra labor de hoy. Vamos a utilizar la sierra, lijadora, taladro y caladora. ¿Listo? Bueno, la sierra en este caso, en este caso no la voy a usar hoy, pero ¿en qué se emplea? Estas piezas normalmente las tenemos en una lámina, ¿cierto? Y vamos a sacar la medida con la sierra como, acuérdense que la sierra es para cortes largos. Para cortes cortos ya tenemos la caladora. Entonces, si tenemos el tablón largo, vamos a cortar varias tiras a la medida de 15. En este caso, yo elegí 15 centímetros de ancho, ¿sí? Porque, pues, es el espacio que yo tengo presupuestado. Ya, si usted tiene en su casa un espacio más amplio, yo las he visto hasta de 30 de ancho. Entonces, ya esto va en gustos. Acá, como les digo, arrancamos desde 15. Entonces, sacan todos los tablones de 15 y luego con la caladora vamos a cortar los tablones de 60. Entonces, vamos a cortar totalmente 8, perdón, 12 piezas de estas. ¿Listo? Esto es un triplex de 18 milímetros de grosor y la idea es, entonces, primero vamos a cortar 8 piezas de 15 por 60. Ahora, si usted quiere, digamos, el de la mitad de 15 por 60, pero quiere los otros que sean un poco más grandes o más reducidos, ustedes pueden jugar como tal con esa medida. Acá simplemente les voy a dar la medida estándar de lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, ya teniendo este cajoncito, vamos a explicarle cómo hacer estas cajas. Estas cajas que están acá precisamente es para luego empezar a armar el muerto. ¿Listo? Entonces, por ahora, vamos a explicarles cómo hacer una caja de estas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos una pieza, ¿cierto? Si queremos que esta casa, me gusta, por favor, si queremos que esta pieza cruce con esta, ¿cierto? Lo que hacemos es, precisamente, acá, si esto mide 15, si esto mide 15, le sacamos la mitad y hasta ahí va a llegar la zanja o la caja que vamos a hacer. Y el ancho es el mismo calibre, el mismo grosor de la madera, o sea, una cajita de 18 mil. Entonces, por favor, ¿se taca el desastre? Sí, César, mientras nuestro experto está ubicando en el ejercicio de cómo hacer esta repisa 3D, también le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que regularmente estamos haciendo estas capacitaciones, brindándoles cosas nuevas, en este caso estamos en el mes de jovista y por ende estamos tratando de darles cosas versátiles y fáciles de hacer a un precio bastante bajo para que lo hagan en su taller, en su empresa, si ustedes son fabricantes de este tipo de muebles pueden ver cómo nuestras herramientas pueden ser un excelente complemento para ese rendimiento industrial que ustedes necesitan. Además de eso también tenemos en nuestra página web toolstorecolombia.com.co tenemos también promociones donde incluirían estas herramientas con otros accesorios o herramientas complementarias para carpintería entonces los invitamos también a ingresar a nuestra página www.toolstore.com.co para que vean estas promociones sin pensarlo porque la verdad es que están a unos excelentes precios y pueden adquirirlas con todo ese control de garantías y esos respaldos que hacemos anualmente entonces aquí podemos ver cómo nuestros expertos están explicándolos y también pues nada sugerir que cualquier inquietud que tengan en los comentarios serán bien respondidos creo que sí Antonio bueno listo mientras aquí John sigue haciendo los trazos para hacer el corte de los encastres o sea lo que vamos a encontrar si estos encastres precisamente ya tenemos un encastro vamos a mostrarles a ustedes porque nosotros obviamente tenemos solamente una hora para hacer el mueble nosotros vamos más adelante antes de conectarnos con ustedes ya tenemos algo adelantado pero si queremos explicarles cómo es los pasos principales como tal no sé si de pronto hayan preguntas de dónde nos están visitando para dar unos saludos claro que sí nos encontramos con algunos participantes bastante fieles como Dominic como Ricardo González como Johnny González también que por ahí nos dicen que ya está listo con lápiz y papel para tomar los apuntes nos saludan desde varias partes de Colombia desde Bogotá y nada muchas gracias por sintonizar esta capacitación Ángel Caro también por también mandándoles saludos a ustedes expertos muchas gracias entonces nada estamos con una muy buena convocatoria y espero que todos nuestros participantes puedan aclarar sus inquietudes claro que sí bueno también por ahí teníamos muchas mujeres que se estaban conectando últimamente cuando se hacen manualidades entonces el contexto ya tiene el tiempo bueno entonces vamos a utilizar acá la caladora y el talado cierto vamos a hacer esta caja no sé Antonio si se da claro el trazo ahí si se ve nuestro trazo claro que sí vamos a hacer esta cajita cierto la caladora obviamente solamente me va a hacer este corte y este corte entonces me va a quedar el inconveniente de acá ¿cómo lo vamos a hacer? obviamente hay herramientas más especializadas pero recuerden que es el movimiento el jovista o sea es con lo que tenemos en la casa entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una perforación en estos dos puntos para que la caladora termine de hacer su trabajo ¿listo? bueno lo ideal entonces vamos a ponerlos siempre tener en cuenta protección cuando no estemos empleando nuestras máquinas lo ideal es mantenerlas desconectadas en este caso pues tenemos una herramienta un taladro que es la batería la idea es tener mucho cuidado en donde lo damos para que no se fraccione ¿listo? ok bueno una de las ventajas de este taladro que vamos a utilizar acá es que es Bruceless es totalmente libre de escobillas este equipo ya no funciona con escobillas me brinda 10 veces mayor vida útil que un taladro que utiliza realmente escobillas la vida de la de la batería la carga me va a durar mucho más ya que no tenemos chispa la chispa me produce un desperdicio de energía como tal entonces acá vamos a aprovechar al máximo la carga de la batería otra de las características que tiene este taladro es taladro atornillador perdón atornillador taladro de rotación y taladro percutor acá simplemente seleccionamos el selector y otra de las ventajas que tenemos con este equipo es la parte de atornillador podemos elegir los torques para utilizarlo con cualquier especie de cualquier tipo de tornillo hay tornillos muy pequeños que un taladro de estos obviamente me va a destrozar la cabeza pero si yo lo limito y le pongo un torque un torque bajito apenas el tornillo entre y llegue a su tope el taladro no lo va a dañar esa es una de las grandes ventajas es un equipo industrial pero también lo podemos utilizar en espacios en trabajos que son muy delicados también listo entonces vamos a hacer acá nuestra perforación y ya luego vamos a hacer el corte con la calabra vamos a mostrarles cuál es la idea bueno así queda entonces cierto quedan las dos perforaciones y luego vamos a hacer nuestro corte con la caladora acá para ya empezar a hacer la caja listo esto sí ya la vamos a hacer para que nuestro compañero John termine de hacer esa cajita ya les vamos mostrando cómo queda la cajita es muy claro que tomen esas medidas en el cruce para que en el terminado me quede ras con ras la madera al final cuando estemos ensamblando les voy a explicar el porqué clave también que tengan a la mano una lima de estas para poder limar los espacios cuando de pronto no aumenta la madera que es muy reducido en la cajita entonces lo limamos y vamos ampliando el espacio para que me entre una madera con la otra la idea es que me quede al ras para que no se me desarme mucho el muerto entonces siempre trabajemos unos milímetros hacia abajo es mejor limar perdón y no excedernos y después como lo rellenamos entonces nos va a tocar aplicar colpón más tornillos etcétera y la idea es que solamente el ensamble con las cajitas nos quede la mesa hecha así es experto experto sería bastante bueno hacer un pequeño resumen de las piezas que utilizaríamos en este tipo de muebles para las personas que apenas están ingresando claro que sí vamos a utilizar 8 listones 8 8 8 pedazos de madera de 15 por 60 60 vamos a utilizar 12 pedazos de esta medida y luego lo que hacemos es el ensamble de las piezas ahorita ya se van a dar cuenta vamos a empezar a ensamblarlas para que se den cuenta como hacemos estos cajoncitos en conclusión necesitamos 3 cajones de estos uno especialmente va a tener 4 perforaciones o 4 cajitas si se dan cuenta que es el del centro el centro tiene 4 perforaciones 4 cajitas 1, 2, 3, 4 ¿cierto? y las que van aquí a los lados solamente tienen 2 cajas porque son las que están acá desde ahí donde empezamos a sacar ese es el centro como tal la variación lo pueden hacer si ustedes quieren que esta caja sea más grande que la de los lados también lo pueden ustedes pueden jugar con las medidas y con el espacio que tengan ustedes precisamente en sus hogares o donde lo quieran poner así es experto también nos pregunta Ricardo González a ver si nos puede decir otra vez el material de estas maderas esto es triple calibre 18 pero lo pueden hacer con aglomerado lo pueden hacer con estivas no hay ningún inconveniente como tal a mí en lo personal si se dan cuenta siempre en las capacitaciones cuando me pongo a cacherar con carpintería de hecho yo soy carpintero profesional esto lo hago desde hobby es una advertencia me gustan las herramientas me gusta todo si te lo hago de hobby o si utilizan las herramientas que uno tiene cerca en la casa pero entonces fíjense que aquí ya tuvimos las dos perforaciones laterales y la de los dos huequitos con el taladro ¿cierto? entonces aquí yo lo que hago es partirlo lo parto retiro y obviamente todo esto es toda esta parte que está fea es la que yo voy a arreglar con esta lima ¿cierto? entonces ahí tenemos la lima y empezamos a limar para dar un buen acabado ¿listo? pero como no tenemos todo el tiempo suficiente nosotros ya adelantamos entonces vamos a hacer vamos a hacer el ensamble del otro cajón ¿listo Antonio? no sé si hay más preguntas más saludos por el momento por el momento nuestros participantes están bastante participativos pero por el momento nada estamos ya resolviendo las que están en el chat les recordamos a los participantes que nuestro experto es experto en herramientas este ejercicio lo hacemos solamente para brindarles un tipo de actividad ya que estamos celebrando el mes del jovista entonces para que lo puedan hacer en sus casas en sus talleres que son en realidad materiales con un muy bajo precio y pueden ser digamos que motivo para producción en sus talleres y demás y también pues nuestro experto si está más que todo es para responderles esas inquietudes que tengan sobre las herramientas y cómo ejecutarlas con el mejor procedimiento posible para que ustedes le saquen el mejor rendimiento a sus deberes a sus proyectos o a sus trabajos correcto sí señor esa es la idea esa es la idea de hacer todo esto también podemos hacerlos con muebles de pronto que ya no usamos en la casa también lo podemos recortar este es especial ahorita está muy de moda Antonio no sé y ustedes que están allá está muy de moda coleccionar plantas suculentas cactus toda esta parte este mueble va a quedar muy bien en nuestra sala precisamente para decorarlo con plantas etcétera aquí vamos a hacer entonces ya nuestro armado de la caja vamos a ayudarle aquí a nuestro amigo John anteriormente ya a ver les explico acá tenemos una perforación que ya hicimos anteriormente si se dan cuenta la perforación tiene avellanado ¿sí? ¿para qué se utiliza ese avellanado? primero me va a ayudar para que el tornillo entre más rápido ¿cierto? porque ya vamos a hacer una perforación a veces cuando enterramos el tornillo directamente en la madera se totea se me va a partir y ahí es donde empezamos a tener inconveniente entonces lo ideal es precisamente iniciar la perforación fíjense que tiene una perforación muy pequeñita que no sobrepasa el diámetro del tornillo avellanamos y el avellanado tiene otra función la cabeza del tornillo me va a quedar oculta me va a quedar bien tapadita para yo poder lijar y que no se quede viendo es más hay unos trucos donde yo haga el avellanado bien profundo voy a bajar el tornillo que no se note y luego con acerrín y colbón lo tapamos y luego lijamos y no se va a notar ya son otros tipos que también tiene para el acabado bueno vamos a hacer entonces nuestra caja ¿hay alguna pregunta de pronto Antonio? claro que sí nos pregunta Johnny Ramírez ¿qué clase de hoja utilizamos en nuestra caladora para que no astille los filos? ok muy buena pregunta bueno aquí de pronto voy a tener mucha gente en contra hay muy las cuchillas o las cuchillas que vienen con las caladoras hay de muchos materiales y cantidad de dientes a mí en lo personal para dar un mejor acabado no me gusta la que tiene la que tiene muy pocos dientes la que tiene muy pocos dientes porque precisamente me va a astillar yo utilizo una de metal ya se las muestro yo utilizo personalmente una de metal que fíjense que no tiene que no tiene los dientes tan salidos y son más continuos entonces a mí me aparece que esto me da un mejor acabado ahorita sé que hay carpinteros que me van a decir eso no se hace por favor los invitamos a que nos expliquen realmente cómo lo hace usted pues les digo no soy carpintero de profesión lo hago desde hobby y pues gracias a Dios tengo todas estas herramientas para poder ensayar y hacer mis cosas y voy ensayando voy probando y me doy cuenta que hay cuchillas incluso que esta por lo menos me sirve para metal también para acrílicos porque precisamente no es punta y son más continuos los dientes para dar curvas también me parece la verdad de estas van a encontrar ustedes muchísimas en el mercado más largas más cortas tienen acá hay unas que son más delgaditas que le llaman de pelo para precisamente curvas especiales entonces ese es uno de los trucos y también muy tener en cuenta la velocidad a la cual ponemos nuestra caladora perdón fíjense que aquí está las velocidades con las velocidades lentas tenemos la facilidad de maniurar mejor nuestra máquina pero he notado que cuando es muy lento me tiende a sacar más astilla entonces yo trato de ponerlo en una velocidad 4 o 5 y así mismo la idea también es que ustedes se adapten a la máquina por eso las máquinas tienen tantas formas tienen tantas formas de graduar y eso es una de las ventajas es decir que por lo menos aquí tenemos si queremos poner la aspiradora también tenemos una función para poner la aspiradora la queremos con bombillo pero la ponemos bombillo si no pues la apagamos nos están preguntando sobre nos están preguntando también expertos sobre nuestros combos de carpinterilla y creo que es un muy buen momento para decirles que en nuestra página web toolstore.com.co pueden encontrar en nuestra sección de promociones todo varias cantidades de combos para ornamentación para hogar para construcción y también para carpintería para que puedan escoger qué grupo de herramientas les funciona mejor a un precio bastante bajo y único entonces son promociones muy poco repetibles que deberían aprovechar en el transcurso de esta capacitación o cuando puedan cuando tengan tiempo correcto a ver Antonio te muestro fíjate aquí les voy a mostrar este tornillo está un poco más salido y este está más hundido esto lo hicimos ya Adrien precisamente para mostrarles a ustedes en el momento de usar el abierto para que ahora tengan en cuenta los sentidos de las de las muelas que todas las cajitas que todas vienen hacia afuera una hacia afuera y otra hacia dentro del momento del ensamble porque van a tener problemas no sé si de pronto hay otras preguntas Antonio vamos a aplicarle a esto un barniz espectacular para que sobresalga la textura de la madera también lo personal me gusta mucho por mí no pintaría las cosas me parece mucho que la naturaleza de la madera es bonita pero qué pasa si no las pintamos se nos van a torcer se nos van a dañar entonces la idea es que la la madera la madera tenga los porros cerrados o sellados para que evitemos estos inconvenientes entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a mí me gusta personalmente así el torno natural me fascina muchísimo pero en algún momento hicimos un mueble cuando empezamos la pandemia para colocar los zapatos en la entrada de la casa no sé si son los que se estuvieron conectando ese mueble yo lo dejé natural y a los dos meses ya estaba aguantonada precisamente por eso porque la madera requiere un tratamiento especial para que no pierda las características se van ensuciando etcétera se tuerce además se tuerce también la madera donde no las tengamos en las temperaturas adecuadas o si tiene mucha humedad del ciclo donde el pues con más seguridad o con más veras tenemos que sellar la la madera así es experto nos pregunta Jesús ¿cuál es la velocidad recomendada para atornillar? para atornillar aquí lo tenemos pues es que no es velocidad a ver la velocidad les voy a explicar la velocidad yo la voy dando con el gatillo y se dan cuenta y el torque de pronto es lo que el cliente nos quiere decir el torque depende del tornillo vamos a hacer una prueba aquí por ahí no sé Antonio si se alcanza a ver ahí vamos a ponerlo en un atornillador y vamos a ponerlo en un torque muy bajo vamos a ponerlo en el torque 5 ahí está en el torque 5 ¿listo? fíjense lo que va a pasar vamos a ponerlo más bajito fíjense lo que va a pasar aquí aseguramos más o menos y cuando este sí pasó cuando la madera llega a su tope fíjense yo lo obtigo y él lo sigue girando o sea cuando ya el tornillo llega a su tope debe entrar el taladro por más que uno lo obtiene no va a seguir enterrando el tornillo entonces aquí ya es depende del material y depende del grosor que usted tenga ya le pone el torque adecuado pero pues normalmente para ese tipo de madera yo lo pondría máximo en 10 creo que por ahí en 7 o 8 ya podemos utilizar el taladro lo vamos a pasar en 8 para que nuestro compañero lo ensaye y nos diga cómo le va con el torque César no les he comentado a los participantes también que estamos lanzando nuestro concurso del mes del jovista en Facebook pueden comentar mostrándonos una foto una foto de su proyecto de los que lo apasiona hacer en realidad manda una foto a los comentarios y pueden participar por un destornillador totalmente gratis César entonces es para invitarlos a que puedan participar en la publicación que se realizó el día de hoy pueden comentar con una foto mostrando este tipo de proyectos que los apasionan demostrando su hobby y pueden participar por un destornillador completamente gratis César ¿qué te parece? espectacular espectacular ¿qué referencia es el atornillador? el CD 36 de élite César super bien super bien es un buen producto que lo pueden tener ustedes totalmente gratis además también tengan en cuenta que ustedes nos pueden tener a nosotros allá siempre les hacemos la misma invitación podemos estar allá en su espacio en su negocio podemos estar brindando una capacitación podemos hacer un online allá ese día le podemos llevar herramientas para que ustedes las ensayen en sus industrias pregunten en todas las TES en este momento por el plan retoma tenemos un plan retoma el cual usted es ya una máquina totalmente dañada y recibe un bono para una máquina entonces vamos a estrenar también este mes con CIFC esa es otra de las ventajas que tenemos así es Antonio me parece espectacular es un buen obsequio para nuestros clientes así es y mira que nuestros participantes se enteran de primera línea y es una primicia para ellos porque acaba de salir esa publicación para que se fijen los beneficios que trae sintonizar estas capacitaciones que pueden llevarse premios o pueden también pues concursar de forma rápida entonces ya saben toman una foto de su proyecto que los apasiona nos etiquetan y pueden así pues participar por un excelente producto que es este destornillador élite nos pregunta Johnny Ramírez ¿qué taladro están utilizando o cómo podemos encontrar este taladro? ¿con qué referencia de CIFC? Claro que sí este es el SBS SBS001 es nuestro taladro premium en la línea de Bruxless hay varias en nuestras toolstores ustedes van a encontrar varias opciones está Elite está Furious también y Sifken Furious es nuestra línea jovista Elite es nuestra línea profesional y esta es nuestra línea industrial entonces para todos vamos a tener un precio vamos a tener una calidad para todos precisamente para su BISC listo entonces a ver vamos a hacer acá vamos a mirar vamos a mirar entonces ya tenemos dos cajas listo Antonio ya tenemos acá dos cajas en sí la central es esta cierto que ya nos dimos cuenta que es la central a que teníamos desde un inicio acá tenemos entonces nuestras cajas y ya tenemos acá uno de los rincones también con las cajas si se dan cuenta y vamos a ensamblar en este caso esta es la posición uno dos uno dos correcto entonces acostamos acá y acá entonces fíjense que aquí nuestras cajitas van a ser nuestra función de encajar golpecito y listo ya tenemos dos secciones de nuestro mueble flotante o repisa flotante vamos con la tercera vamos a vamos con la tercera vamos a lijar y vamos a empezar a entintar así obviamente pues acá lo hacemos muy fácil porque ya tenemos algo adelantado en su casa pues usted lo puede también desarrollar y vamos entonces a recuerdan lo que yo les dije a ustedes de que dependía la profundidad de esta cajita dependía que aquí me quedaran me quedaran bien en caso tal donde la caja me quede pequeña esto me va a quedar aquí salido y donde me quede muy profunda pues la cara no lo puedo mostrar porque esta si quedó bien hecha pero pues este va a quedar hundido y la idea es que precisamente aquí quede bien 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 plano ahorita obviamente con la lijadora le vamos a dar un acabado espectacular listo entonces vamos a ensamblarla donde está la otra caja tenemos de pronto alguna más pregunta porque aquí alguno quedó perdido y lo desarrolló muy rápido no por ahora no experto pero yo si quiero hacer una aclaración ya que están bastante interesados en el concurso pueden participar con un proyecto que los apasione de cualquier oficio o cualquier hobby ya sea carpintería puede ser ornamentación puede ser soldadura lo importante es que nos demuestren o que nos cuenten porque los apasiona realizarlo ponerlo en los comentarios etiquetarnos y ya con eso pueden comenzar a concursar igual los pasos están descritos en la descripción o en el pie de foto de esa publicación que realizamos entonces por el momento César los participantes todavía no han mostrado otra inquietud pero los invitamos a seguir participando listo Antonio entonces bueno fíjate aquí ya tenemos nuestro ensamble aquí ya tenemos nuestro mueble ensamblado estos espacios de acá ustedes pueden jugar con ellos antes de hacer las cajas antes de hacer las cajas obviamente aquí se me está reclinando porque aquí tengo más peso esto como va hacia la pared aquí la idea es ponerle un angulito y ponerlo entonces ya ahí me va a quedar derecho obviamente acá por el peso se me va a torcer pero así ya quedaría nuestro participante Ricardo González nos pregunta el cuadro del centro de qué medidas puede quedar ustedes pueden jugar con ellas Ricardo a ver en este caso en este caso este quedó interno de 61 por 58 internamente pero yo puedo hacer este más largo si hacer un no hacer un cuadro hacer un rectángulo y estos de acá ser los más pequeños si ustedes pueden jugar como tal con los tamaños aquí yo simplemente lo puse es un estándar de 60 cada pedazo es 60 por 15 de ancho o de profundidad tiene 15 pero 60 por 15 es mi medida de tabla ustedes ya pueden jugar con eso lo mismo con la madera pueden hacerlo con aglomerado pueden hacerlo con estivas que hoy en día está muy de moda utilizar estivas entonces lo podemos utilizar también así la madera que ustedes quieran y lo mismo también estos cuadros de acá ustedes pueden jugar con ellos incluso este lo pueden meter más y que quede aquí pegado con este como ustedes lo quieran en este caso como tal son unas medidas muy especiales para unas plantas que se van a poner para decorar muy bien una sala un salón listo ya sabemos que utilidad van a tener estas repisas con las suculentas sí señor algo así ya es les comento mi hija colecciona suculentas y estas cosas entonces obviamente también se hizo por ahí ya salió precisamente esa necesidad de mi hija y esa es la idea el jovista es eso el jovista cada uno tiene una necesidad en la casa y pues tenemos materiales que podemos hacer tenemos las herramientas si tenemos las ganas podemos desarrollar muchísimas cosas de hecho conozco empresas actuales de las cuales precisamente salieron de un hobby el señor los fines de semana le gustaba hacer las repisas etcétera y la vecina la encargó luego la familiar y sucesivamente y de ahí es donde salen las empresas de pequeñas ideas cierto y de tener ganas entonces también esto es una motivación de capacitación pero también fíjense también hace entendimiento también podemos hablarlo así vamos a lijar entonces para aplicarle el barniz este barniz es un barniz de una marca alemana que está en el mercado que me parece personalmente me parece muy bueno no puedo dar marcas en este caso pero personalmente me parece que es muy bueno y lo que hace es taparme los poros y darme una tonalidad bastante interesante entonces ya ahorita la vamos a hacer en este caso vamos a hacerlo con un tono que se llama teca entonces ya lo vamos a hacer vemos que nos está lijando con nuestra lijadora que también encuentran de hecho ahorita está en combo esta lijadora está en combo en nuestras teses entonces buscar y preguntar por nuestros combos ¿listo? así es así es este experto le recordamos a los participantes que pueden encontrar estos combos en nuestra sección de promociones en nuestra página toolstore.com.co en donde podrán adquirir productos de carpintería o cualquier otro oficio en el cual usted pues se desempeñe hay también de ornamentación hay también productos para el hogar para soldaduría etcétera etcétera estamos todos como con el chip de la naturaleza de todo este cuento son unas plantas que se están usando ahorita son pequeñas hay varias esas son las suculentas como tal la persona que me está tratando por el interno así es con anterioridad entonces yo me voy a poner a antintarla mientras John va fijando el resto para ya contar el ensamble listo se va a tener acá el tiempo para presidente contestar todas sus dudas todas las preguntas que ustedes tengan las voy a contestar en este momento mientras vamos terminando nuestro momento si de pronto tienen alguna duda sobre algún producto que ya han comprado en nuestras redes ya han tenido algún inconveniente es ese momento también para solucionar esas dudas y para colaborar claro que sí experto nos pregunta Jesús Velasco todo nuestro nuestro soporte de garantía ya que es una ventaja bastante diferenciadora que tenemos con respecto al mercado entonces para que nos por favor nos explique cómo es el tema de las garantías y cada cuántos son los mantenimientos preventivos ok claro que sí bueno entonces a ver las garantías como tal de Sifken hablo de la marca Sifken porque vuelvo y digo ustedes van a encontrar en nuestras redes se van a encontrar más referencias más marcas bueno yo hablo como tal hoy vamos a hablar de Sifken Sifken cuenta con tres años de garantía cinco servicios preventivos durante el primer año eso puede decir que cada dos meses y medio aproximadamente usted puede llevar la máquina a que le hagan un servicio preventivo ahora tenemos otra parte de garantía de soporte muy interesante que es si a nuestro cliente está en producción está trabajando y se le paró la máquina pero la producción no la puede parar entonces lo que hacemos es puede llamar a nuestro experto se pone en contacto con una de nuestras TS nuestro experto va nuestro experto va hasta su taller y le puede prestar una podemos hablarlo para que le prestemos una máquina aplica restricciones obviamente hay unas políticas que hay que manejarlas pero esa es una de las ventajas que tiene también nuestro producto con esta marca Sifken como tal así es César también es bueno aclarar que esos cinco mantenimientos preventivos anuales son totalmente gratis y son también condición para que el segundo año de garantía sea válido es decir usted debe llevar la herramienta a estos cinco control de garantías totalmente gratuitos para que el próximo año su herramienta tenga ese segundo año de garantía y también tenemos esa garantía que es imparable la famosa garantía imparable de Sifken que es que si usted necesita que le hagan mantenimiento a su herramienta pero necesita también seguir trabajando pues nosotros le recibimos la herramienta se la arreglamos y además le otorgamos otra para que continúe con sus labores también también pues si de pronto ustedes quieren una herramienta de marca industrial y necesitan un crédito porque de pronto no tienen todo el presupuesto pero quieren trabajar con ella pues usted puede también con nuestros sistemas de financiamiento tenemos varios hacemos un estudio con su caso personal y podemos hacerle llegar un crédito para que pueda financiar la herramienta que quiera tenemos créditos de 300 mil pesos a 30 millones de pesos entonces de pronto es una oportunidad bastante favorable para que ustedes puedan platicar con nuestros asesores comerciales y tener una herramienta de nivel industrial mejor dicho que se elaboró con grandes estándares alemanes de tecnología y que tiene este rendimiento inigualable y que tiene esta garantía y este respaldo enorme con todo el asesoramiento que le podemos brindar ahora si usted tiene una empresa y quiere capacitar a sus empleados para que le saquen el mejor rendimiento a sus herramientas o quiere también tener una charla de seguridad industrial expertos como César que nos está ayudando hoy con este buen proyecto jovista pues se van a hacer llegar a cualquier parte de Colombia en el que su empresa esté y podemos hacerle este tipo de capacitaciones entonces no siendo más estamos abiertos a contestar todas sus preguntas en el chat ya siendo la que la que hemos contestado de la garantía de Jesús Velasco por cierto muchas gracias por su participación y por todos los que nos sintonizan hasta este punto entonces no siendo más experto vamos a pujar un poquito a los participantes a que se animen a hacer preguntas claro que sí todas las preguntas que tengan pues esa es la idea de nosotros acá responderles a ustedes todas las dudas ofrecerles obviamente también nuestros productos nuestros servicios y realmente es decirle a usted que se anime o sea esto realmente porque usted nos llame a nosotros y nos invita a su empresa para hacer demostraciones eso no tiene ningún costo nosotros no le vamos a poder poner a su empresa al contrario para nosotros va a ser un placer conocer su empresa de pronto llevarle ideas nuevas de pronto ver si ustedes están haciendo un proceso con una máquina que no es para eso estamos nosotros para decirle vengan yo le propongo le sugiero que le presto esta máquina y haga el proceso que estaba haciendo y cámbialo por esta máquina a ver cómo le va y notamos miramos el rendimiento miramos el tiempo etcétera esa es la idea de nuestras visitas también asesóralos a ustedes con la experiencia que ya tenemos en otras empresas o en otros campos de ayudarles a ustedes a que pues sus procesos sean cada vez con estándares de calidad y sea más rápido porque hoy en día con el ritmo con el que andamos todos queremos que las cosas obviamente estén más rápidas nuestros proyectos siempre de pronto los carpinteros se dan cuenta en eso que yo necesito ese mueble pero lo necesito para mañana y si no tenemos las herramientas pues vamos a tener que decir no a ese negocio si tenemos las herramientas adecuadas pues obviamente vamos a dar rendimiento a la producción de nuestra empresa ¿qué tal Antonio? ¿si se alcanza a ver el cambio de tono? claro que sí se alcanza a apreciar un poco más el contraste entre las betas naturales de la madera y complementando lo que acaba de decir experto pues a esos empresarios o a esos talleres de pronto que están empezando o que tienen una producción constante pues le garantizamos mucho el control el óptimo procedimiento con las herramientas con estas asesorías y también le garantizamos también un constante nivel de producción debido a nuestras a nuestras controles de garantía y centros de servicio como los que acabamos de nombrar entonces no siendo más vamos a ver a chequear en el chat si hay otros participantes que tengan inquietudes claro que sí o saludos también Ricardo González nos pregunta un aproximado del costo de la madera que utilizaste el día de hoy César pues a ver es un consumible esto hermano esto puede salir lo que pasa es que es depende si usted compra la lámina de triple está aproximadamente entre doscientos ochenta trescientos pesos la lámina pero en una lámina le salen no voy a atreverme a decir salen como unos ocho muebles de estos salen como unos ocho muebles de estos entonces ya es cuestión de si usted va a ir comprar retal o puede ya comprar ya cortados pero no sé esto no se va a más de cincuenta mil pesos realmente en madera no sé no se va a más de cincuenta mil ahora si lo hacen estivas pues le va a salir mucho más barato así es y ahora que en la actualidad está bastante de modo el diseño industrial pueden reciclar este tipo de maderas combustivas entonces también puede ser viable para todos esos pequeños y medianos productores de carpintería y pues eso acompañado con el nivel de nuestras herramientas pues con la técnica de estos de estos emprendedores que ya se dedican digamos más profesionalmente a esto digamos que pueden llegar a un excelente acabado sí correcto esa es esa es la idea pues brindar mayores acabados o sea esto como te voy a decir es muy jovista no repito no soy carpintero de profesión lo hago además por cacharreando las necesidades que se van presentando en casa entonces uno va diseñando por ahí chévere pero pues eso es lo bonito también desde la carpintería de tener buenas herramientas es que a cualquier momento podemos diseñar algo podemos hacer algo pronto nos pasó hace un poco hace un tiempo con unos amigos que el armario de la abuelita ya nadie lo estaba usando y lo iban a botar el man me llamó y me dijo venga César qué vamos a hacer con este armario y ese armario resultamos haciendo por allá unas repisas y unos muebles para un equipo de sonido que él tenía quedó espectacular y nadie más lo tiene ese mueble entonces es precisamente nosotros los jovistas los que nos gusta estar en la casa cachateando etcétera si tenemos muy buenas herramientas o tenemos variedad de herramientas podemos hacer muchísimas lo que queramos entonces fíjense aquí ya esta obviamente también va por dentro pero como estamos con el tiempo contado entonces o lo armamos de una vez o lo armamos y lo vamos pintando después para ya ir terminando porque no nos alcanza el tiempo para dejarlo todo pero si se nota el cambio Antonio se ve bonito claro que sí claro que sí se nota se nota el barniz aplicado y también pues la estructura da esa sensación de 3D gracias a a las tres piezas encajadas nos preguntan en los comentarios cómo vamos a soportar este proyecto en la pared para dar esa sensación flotante ok se le puede poner acá un ángulo ahorita cuando lo levantemos le podemos colocar un ángulo de madera y ponemos chazo y ya o simplemente hay unos angulitos unas L que son metálicas también se las podemos poner internamente para que no se vean y ahí va en la creatividad también de ustedes ¿listo? o sea yo lo que les decía era en esta parte de acá en este en este rincón de acá entonces es un caso de madera por ahí cualquiera aquí podemos poner un pedazo de madera obviamente no todo este pedazo pero sí acá para que me entiendan que haga acá este espacio ¿sí? y aquí podemos taladrar y con eso podemos ensamblar yo le pondría acá acá y acá ahora que si lo ponemos solamente las dos puntas me va a aguantar sí pero como se dan cuenta como lo dice no lo dice tan ancho dice más bien angosto él se va a atender a torcer entonces también es muy clave en la instalación darle la forma correcta al mueble ¿cierto? hay otras maderas que no se van a torcer hay otras maderas que son más sólidas que no van a tener este inconveniente sobre lo que es triple que es un poco ya más más flexible ¿listo? pero incluso el pino el de la estiva puede ser más fuerte que este también lo que les decía si la madera no tiene tratamiento la madera tiende a torcerse entonces puede que esto termine así y luego más ha costado todavía eso hay que hacer en nuestro tratamiento ¿listo? así es y bueno ya concluyendo pues podemos darle la versatilidad que queramos puede servir también como librería como accesorios jardinería entre otras cosas y todo esto gracias a nuestras herramientas IFKEM también pueden consultar con nuestros asesores pueden escribirnos mediante nuestro canal de messenger o nuestro chat sobre otras herramientas de la línea Elite y Furious que también son complementarias y pueden de pronto llegar un poco a satisfacer un poco las necesidades que tengan estas herramientas son de nivel industrial y pues son digamos unas herramientas más para la fabricación y para todo este concepto de uso constante entonces César te lo te lo dejo para que por favor le brindes unas últimas palabras a nuestros participantes agradeciéndoles pues su instancia hasta este punto claro que sí a todos muchísimas gracias por estar acá con nosotros esta vez cambiamos la dinámica cambiamos los horarios normalmente siempre estamos los jueves a las 4 de la tarde hoy se hizo un un cambio precisamente pensando en ustedes mucha gente nos decía que quería almorzar viendo algo pues aquí está recomendaciones primero la seguridad recuerden que para cualquier cambio de accesorio siempre desconectar primero la máquina en el caso del taladro pues quitarle la batería es lo ideal la seguridad ante todo en este caso si se dieron cuenta siempre utilizamos guantes la madera es una de las de los materiales que más accidentes producen en el sentido de que se le entierran unas pillas y duelen muchísimo sobre todo cuando se van dentro de la uña etcétera entonces protección pues acá como no cortamos mucho pero la idea es cuando estamos utilizando ciberracalador etcétera siempre ponernos estas gafas ponernos tapabocas porque pues además para el para el lijar también necesitamos una buena protección respiratoria y ahora eso de covid desafortunadamente cualquier gripe que le dé a uno ya uno tiene el susto entonces la lijada tiene esa característica que si no nos protegemos nos va a dar estornudar posiblemente nos puede dar una gripa entonces para no tener la confusión de que será covid será gripa etcétera entonces mucha protección también en las vías respiratorias utilizar obviamente accesorios también de calidad las brocas también a veces compramos brocas muy económicas cuando ejecutamos un torque la broca sale a volar y pues nuestra integridad puede estar ahí comprometida o lo mismo la persona que está al lado de nosotros puede salir la broca o el accesorio volando y también podemos afectarlo a él entonces muy importante toda la parte de seguridad y protección también las extensiones eléctricas las herramientas eléctricas no se deben utilizar con extensiones duplex ahí es cuando las máquinas se nos calientan se queman o sale humo el primer factor puede ser mala alimentación electrónica entonces siempre tener en cuenta 120 voltios una extensión no muy larga y ojalá ojalá no que no sea duplex porque eso es el primer factor de daños en las herramientas lo otro al finalizar también de hacer nuestras labores limpiarlas sopletearlas hacerles un aseo bastante interesante para que nuestra máquina dure mucho más y además si a eso lo llevamos también muy juiciosos a nuestros servicios preventivos que desafortunadamente no es una cultura que tengamos nosotros siempre llevamos las herramientas o el celular o el televisor poniéndonos los contextos es cuando se nos dañó ¿cierto? la idea es hacer preventivos precisamente para alargar la vida útil de estos productos más si es una máquina en el caso tal pues es hobby pero nosotros nos está dando dinero pero si ya usted no tiene en su industria en su fábrica hombre esto le cuesta a usted que está dando dinero le está generando ingresos entonces así mismo debemos cuidar las máquinas ¿cierto? para evitar después discutir con el fabricante etcétera si cumplimos todos los estándares créanme que tanto para ustedes como para nosotros va a ser mucho más fácil la labor entonces de nuevo recuerdo mi nombre es César Vargas soy el coordinador de la línea SHIFT para Colombia John que es nuestra persona aquí encargada en el centro de desarrollo donde estamos ahorita además estrenando vamos a chicañar hoy estamos estrenando escenario hoy entonces él es el que siempre está acá constantemente haciendo las pruebas de calidad y estándares de calidad de nuestras máquinas entonces ese es el producto que nosotros ofrecemos a usted siempre ha tenido un control siempre está bajo los estándares que requiere el mercado y también las normas del mercado entonces aquí estamos presentes invitación total vayan a nuestras tool store tomen un tintico todas nuestras tool store les van a brindar un tinto y un dulcecito etcétera pregunten todo lo que quieran porque el personal de nuestras tool store son personas totalmente capacitadas entonces las invitaciones total vayan allá pregunten si aquí estamos nosotros para respaldar muchas gracias por su atención no sé qué más hay que decir Antonio agradecerles su instancia hasta este punto de la capacitación muchas gracias a yo y a tu persona experto muchas gracias César y nada les recomendamos totalmente que vayan a nuestras suposales físicas o si por cuestiones de pandemia y restricciones no se pueden no pueden llegar a nuestras suposales físicas pueden comunicarse con nosotros mediante nuestro chat de redes sociales en inbox en nuestro instagram que nos sigan a esta página de facebook que regularmente siempre estamos otorgándoles o extendiéndoles todo el conocimiento que podamos brindar además de nuestras preinicias de productos y promociones únicas en este mes que es el mes del jovista entonces muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima Antonio la última estén pendientes el próximo es para las personas que tienen mascotas vamos a hacer algo para su mascota estén muy pendientes de las redes sociales para la próxima invitación del online muchas gracias hasta luego claro que sí gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.